Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien, muchos de ustedes me comentaron el por qué no había hecho un video dedicado a Montserrat Caballé, la soprano española que pasó a mejor vida el 6 de octubre de este año, víctima de un problema de vesícula biliar, que la quejaba desde hace un tiempo. Hablar de Montserrat es hablar de ópera y también de Freddie Mercury y Queen, siendo sinceros creo que de no ser por Mercury yo habría escuchado muy poco de esta gran soprano, si bien ella se dedicaba a un género de música tan noble, difícil y muchas veces elitista como lo es la ópera, es muy probable que nunca le haya dado la importancia que se merecía de no haber trabajado junto a Mercury en un disco tan maravilloso como Barcelona. Pero es indudable que Montserrat Caballé poseía una voz extraordinaria, una voz privilegiada que fue cultivando desde su infancia, una infancia pobre pero que gracias a su talento y a las personas y familias que creyeron en ella y la sostuvieron, salió adelante y se convirtió en una grande de la ópera lírica. Lógicamente toda su trayectoria se vio aún más expuesta luego de haber colaborado con Freddie Mercury, una estrella de rock que siempre tuvo una debilidad por la música clásica y por supuesto por la ópera, y que de alguna manera siempre trataba de incluirlos en sus maravillosos temas con Queen. Según Peter Freestone, el asistente de Mercury, Freddie apreciaba mucho las voces de los tenores, especialmente la de Luciano Pavarotti, al cual consideraba uno de sus héroes. De él admiraba ese control de voz que poseía para llegar tanto a notas bajas como altas, en manera suave y elegante. A inicios de 1981, Freddie supo que Pavarotti se iba a presentar en el Royal Opera House, en Covent Garden, y se animó a comprar los billetes para verlo en vivo. La ópera en cuestión era un baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Pavarotti apareció desde el primer acto y a Freddie le gustó mucho lo que vio y escuchó. Pero luego hubo un cambio de escena, se trataba de una soprano vestida de gitana que apareció sorpresivamente para realizar su pequeño acto. Su presencia era imponente, su potencia y su dominio de escena era increíble, y una vez que la soprano salió de escena, Freddie Mercury simplemente se quedó con la boca abierta y aplaudió con un entusiasmo único. Y rápidamente le preguntó a Peter quién era esa mujer, y obviamente esa mujer era Montserrat Caballé. Freddie se enamoró de la voz de Montserrat, de ella aprendió muchas cosas, a pesar que en general siempre mostró poco interés por las voces femeninas en la ópera. Pero con Caballé hizo una excepción, ya que su voz simplemente era espectacular. Y esta admiración por Montserrat la hizo pública en 1986, mientras se encontraba en gira con Queen por España. Un entrevistador radial le preguntó cuál era la voz que más admiraba, y Freddie respondió a la de Montserrat, y recalcó que no lo estaba diciendo solo porque se encontraba en Barcelona en ese momento, sino que era una admiración verdadera. Más adelante, Jim Beach, el manager de Queen, le dijo a Freddie Mercury que había contactado con el hermano de Montserrat, Carlos Caballé, y el promotor de Queen en España, para ver si había la posibilidad de que él escribiera una canción para los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que se la hiciera cantar a Montserrat. Freddie Mercury recibió esta noticia bastante emocionado, pero también con miedo, ya que era la primera vez que se le estaba pidiendo de escribir una canción para otra persona, y sobre todo para una persona la cual consideraba su heroína, su ídolo, y con la cual nunca había trabajado antes. Freddie Mercury estuvo un poco nervioso y titubeante, pero Jim Beach y Peter Freestone se encargaron de convencerlo. La idea era crear un tema que se titulara Barcelona en honor a los Juegos Olímpicos que se desarrollarían en dicha ciudad en 1992. Antes del primer encuentro entre Mercury y Montserrat, ambos se mandaron por correo vídeos de sus trabajos realizados. Asimismo, Freddie quiso que su amigo Mike Moran colaborara con él en las partes más complicadas o difíciles. Junto a Mike produjeron la base de tres temas musicales, Exercising Free Love que luego se convertiría en la canción En Sueño, The Fallen Priest y With Me Home. Y así, el encuentro tan esperado entre la soprano Montserrat Caballé y Freddie Mercury se llevó a cabo en Barcelona, en el Hotel Ritz, en marzo de 1987. Según Peter Freestone, nunca había visto tan nerviosa a Freddie Mercury como aquel día, e incluso a un cierto punto, mientras estaban en el ascensor que los llevaría al almuerzo de encuentro, Mercury le dijo a Peter que quería irse, que no podía continuar así, deseaba regresar a casa. Lo que confirma lo que mucha gente decía de Mercury, que sobre el escenario fingía ser un macho, una persona segura de sí misma, extrovertido y abierto, pero que fuera de ella, Mercury era una persona tímida e insegura, un ser humano después de todo. Mercury y compañía llegaron cinco minutos antes del encuentro y él tomó asiento en la enorme mesa. Seguramente fueron minutos interminables para Freddie Mercury, el cual mandó en tres ocasiones a Peter Freestone a la puerta para verificar si ya estaba llegando la soprano. Y tras unos minutos de espera, Montserrat Caballé finalmente llegó. Si bien Freddie estaba conociendo a su ídolo por primera vez, se notaba que no estaba preparado, sobre todo al inicio. Se alzó de su asiento, le estrechó la mano a la soprano y la acompañó a sentarse junto a él. Buenas tardes, soy Freddie Mercury, aquí estoy, comencemos, se limitó a decir el cantante sentándose nuevamente a la mesa. Se sabe, los primeros minutos pueden ser incómodos cuando se conoce recién a una persona y entre dos grandes artistas sucedió lo mismo. Hubo algunos minutos de silencio para estudiarse mutuamente, pero luego ambos rompieron el hielo bebiendo champán. Y descubrieron que tenían algo en común, el sentido del humor un poco sobre la línea. Poco a poco, ambos artistas se saltaron un poco más, especialmente Mercury, comenzaron a escucharse las primeras risas y a gesticular vivamente con las manos. Después de unos 10 minutos de conversación, se pasó a escuchar la pista musical de la posible canción Barcelona. La primera vez se escuchó en completo silencio. Las veces sucesivas, hubieron comentarios por parte de la soprano y de Mercury, así como la opinión de los presentes. Los puntos que gustaban y los puntos que podían ser mejorados. El almuerzo en sí inició a las 2 y 30 de la tarde aproximadamente y un punto de conversación fue saber cuánto tiempo le tomaba a Freddie Mercury realizar un álbum. Y fue aquí que Monserrat le preguntó a Mercury lo que era un álbum. Y este le respondió que lo sabía, que ella ya había realizado varios álbumes, es decir, 8 o 9 temas en un disco. A lo que la soprano finalmente le respondió, bien, entonces esto es lo que haremos, un álbum. Y fue así que inesperadamente, lo que en un principio se iba a convertir en un tema para los Juegos Olímpicos, se estaba transformando en la posible realización de un álbum completo. Y Freddie Mercury todavía no estaba seguro de aceptar la cosa. No sabía si se le iban a venir a la cabeza tantos temas, tantas ideas juntas para realizar un trabajo tan ambicioso como un disco junto a su ídolo. Luego del almuerzo, Mike Moran y Monserrat Caballé fueron juntos al piano para probar Exercising Free Love. Por su parte, Freddie y compañía regresaron a Londres bastante cansados, pero felices por la grata experiencia vivida. Y durante los días sucesivos, Mercury se dirigió al estudio Town House para trabajar intensamente en este nuevo proyecto. Algunos días después, Monserrat Caballé iba a realizar una presentación en Covent Garden y quiso que Freddie Mercury estuviera presente. Y lógicamente, él asistió. Lo que Mercury no sabía es que Monserrat le tenía preparado una sorpresa a él, una performance del tema Exercising Free Love en vivo, con Mike Moran en el piano. Y antes de ejecutarla, Monserrat señaló a Mercury como el compositor del tema, y este tuvo que alzarse y hacer una reverencia a los asistentes. La soprana ejecutó el tema y en Freddie Mercury se vio un aire de timidez, pero también de satisfacción y orgullo, al saber que su ídolo estaba cantando en vivo uno de los temas que él compuso. Sin duda, fue todo un honor para Mercury. Pero el acuerdo con la soprano era que luego de su presentación en Covent Garden, iría a la casa de Mercury, a Garden Lodge, para cenar, conversar y saber cómo estaba yendo el proyecto del álbum. Monserrat se presentó en la casa de Mercury casi a la medianoche. Cenaron y el cantante pensó que luego de ello, la soprano se marcharía, pero no. Entre conversación y conversación, cigarros, bebidas y una improvisada sesión musical, Monserrat se quedó con el cantante durante 5 horas, a pesar que al día siguiente debía tomar un vuelo a las 8 de la mañana. Y lógicamente para Mercury fue uno de los momentos más bellos de su vida, porque fue capaz de conocer más profundamente a su ídolo, a su heroína. Rió y se divirtió con ella y le permitió crear y cantar un álbum tan maravilloso como Barcelona, un álbum cuyas canciones y letras tienen mucho de Mercury, como si de un disco autobiográfico se tratase. Monserrat Caballé le permitió a Freddie Mercury explorar aún más ese aspecto musical que había adorado desde muy joven, la ópera. Y es comprensible que Mercury se haya emocionado muchísimo cuando finalmente tuvo la voz de la cantante en su cinta de grabación. Lo logré, tengo su voz en mi pista, ahora tengo su voz. Fueron las palabras que Mercury exclamó en su momento. El encuentro entre Freddie Mercury y Monserrat Caballé fue tan surrealista como mágico, tan inesperado como acertado, tan inverosímil como deslumbrante, tan tirado de los cabellos como satisfactorio. El rock se enriqueció aún más de la ópera, y a su vez la ópera se benefició del rock, porque a los jóvenes se les vino la curiosidad de saber y conocer más acerca de esa señora que alguna vez cantó junto a Freddie Mercury, de esas melodías tan bellas y llenas de sentimiento, que confirmaban una vez más que dos géneros aparentemente tan diferentes como la ópera y el rock, podían crear tanta belleza y ponerte los pelos de punta. Por eso, desde este humilde canal, no me queda más que decir gracias Monserrat Caballé por haber trabajado junto a Freddie Mercury, gracias por convertirte en su amiga, atreverte a salir de los estereotipos y embarcarte en esta aventura musical. Imaginamos que a este punto, Mercury y tú deben estar deslumbrando el cielo. Tengan por seguro que aquí en la tierra, sus voces seguirán maravillando. Y sí, viva Barcelona, viva la ópera, viva el rock y viva la buena música. Gracias por ver el video, y quisiera saber su opinión acerca de este encuentro épico entre Freddie Mercury y Monserrat Caballé. ¿Cuál es su tema favorito del disco Barcelona? Que tengan un buen día, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.